Bueno, aquí nos encontramos nuevamente con los proyectos ecológicos. Mi nombre es José Luis Cardoso, soy ambientalista y actualmente soy coordinador estatal del programa de transformación y reutilización de residuos sólidos del PRI. Aquí la finalidad de este programa es enseñarle a la sociedad, a toda la gente, a que puedan reciclar muchísimos materiales. Aquí en esta ocasión vamos a mostrar lo que es el problema del unicel. Nosotros vemos unicel en muchas cosas, material de empaque, para la construcción, vasos desechables, de muchas empresas que hacen sopas y alimentos. Entonces nosotros vamos a enseñar cómo se transforma una pintura tráfico a partir del reciclado del unicel. Vamos a mostrar aquí la pintura tráfico, que se utiliza en carreteras, en las calles, como señalamiento. Es una pintura que se aplica fácilmente, tiene buena brochabilidad, o sea, se aplica con facilidad. Además, esa pintura actualmente es muy costosa en el mercado. Las marcas comerciales que la venden generalmente es la empresa Comex, Sherwin-William, Berel. Y pues es muy costosa. Haciéndola con ese proceso es sumamente económica. Es una pintura barata que puede generar fuente de trabajo para que mucha gente la fabrique, recoja el unicel y puedan hacer este producto. Invitamos a las alcaldías en la Ciudad de México, a todos los municipios, para que fabriquen su propia pintura, se genere fuente de trabajo y acaben con el problema del unicel. Se puede hacer también de color rojo para las azoteas, o sea, es el mismo material como impermeabilizante. Pero en esta ocasión lo vamos a mostrar como pintura tráfico. Aquí lo que nos interesa es promover el reciclado. Estamos con unos proyectos para reciclado de las llantas, para hacer impermeabilizantes, madera plástica, muchas cosas que se pueden hacer con toda la basura que se va a los rellenos sanitarios. Bueno, aquí continuamos con la pintura tráfico. Vamos a completar aquí un tramo grande. Aquí como se ve que estamos cubriendo. Y como les decimos, esta es una pintura muy económica. Les vamos a mostrar a donde empezamos. Como es una pintura impermeable. Es igual a la pintura termoplástica, es una pintura muy costosa. Le vamos a echar agua, para que se vea como la repele. Aquí se alcanza a ver cómo es impermeable el material. Y pues de esta forma estamos haciendo una pintura sumamente económica para ayudar a mucha gente a generar fuente de trabajo. Gracias. Gracias.